Acá estamos de regreso, seguimos acá en la costanera sur y lo decíamos recién, tenemos que hablar de este lugar maravilloso en el que estamos y tenemos que hablar de esta fuente, esta fuente que es un ícono también de la zona y de la ciudad de Buenos Aires, es la fuente de las Nereidas, de Lola Mora y para eso invitamos a Laura Weber, Weber está bien dicho, Weber que es arquitecta, vocal, secretaria de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, ¿cómo estás Laura? Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco frente a qué estamos acá, qué significa esa fuente. Bueno, por un lado las fuentes tienen una gran tradición por ser piezas ornamentales en las ciudades, pero que además venían a reflejar un poco el progreso porque traían agua e higiene a las ciudades. Entonces, anteriormente en la ciudad de Buenos Aires, en el siglo XIX, eran de hierro fundido, esta fue la primer fuente de mármol y también, por supuesto, la primera hecha por una artista mujer. Claro. Lola Mora es una artista que nació en Tucumán, aunque algunos dicen que nació en Salta y hay algunas dudas sobre el mes de su nacimiento, pero sabemos que fue en 1867 y desde muy joven demostró dotes para el arte, empezó dibujando y pintando, pero luego consiguió una beca del Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación para estudiar en Europa y se formó en Roma con grandes maestros, ahí comenzó con la escultura y con un modelo en arcilla de esta fuente ganó un premio en Roma y lo ofreció a la ciudad de Buenos Aires. A ver, estamos hablando de una época, pongamos en contexto, donde las mujeres por lo general en ese momento no se destacaban por pertenecer a ese núcleo de grandes artistas del mundo. Además, la escultura y sobre todo la detalla en mármol requiere de una fuerza física que hace que los hombres se destaquen mucho más que las mujeres. ¿Cómo se hace una fuente así? ¿Es una pieza de mármol que se va tallando sobre una pieza o se van agregando partes? Esta pieza, esta fuente tiene distintas piezas que parten de distintos bloques de mármol. Ella partía de una gran pieza de mármol, sus ayudantes y estudiantes hacían la talla más gruesa y después ella hacía el trabajo fino, partía de una pieza en arcilla, luego la pasaba a yeso e iba haciendo los distintos moldes hasta que llegaba la forma que le interesaba, la forma definitiva y luego la tallaba en mármol. Y bueno, cuando la vengan a observar o si la ven, si la filman después o la gente la viene a visitar van a ver que hay distintas piezas en mármol blanco de Carrara, están las figuras de Venus. Esta fuente representa el nacimiento de Venus, Venus está sobre una concha marina sostenida por dos nereidas. Ese grupo escultórico está sobre una base de mármol travertino y luego en la base de la fuente hay tres tritones que sostienen caballos. Es toda una composición que luego se arma, se tallan las distintas piezas y se arma en el lugar. Ella lo hace, decís, gana un concurso en Europa haciendo este modelo de esta fuente en arcilla. Ahora, ¿cómo llega después de esta fuente a la ciudad de Buenos Aires y a este lugar puntual? La ciudad de Buenos Aires venía embelleciendo ya sus espacios públicos, creando parques, jardines, plazas y comprando esculturas. De hecho, en los últimos años del siglo XIX, la ciudad de Buenos Aires encargó a Eduardo Esquiafino y Ernesto de la Cárcoba que fueran a Europa a comprar obras de arte. Entre ellas trajeron el pensador de August Rodin, que está en la Plaza Congreso. Bueno, cuando Lola Mora gana este concurso, ofrece esta fuente a la ciudad de Buenos Aires y el intendente de ese momento, que era Adolfo Bullrich, acepta la compra y se firma un contrato en 1900 y se le encarga este trabajo. Claro. Que fue un trabajo que tuvo ciertas dificultades con respecto al pago, bueno, como pasa muchas veces. No le pagaron a término. No le pagaban a término, tuvo que reclamarlo muchas veces, pero ella era una mujer muy determinada que en realidad consiguió estudiar en Europa y estudiar con grandes maestros y realizar esta fuente por su determinación, además de su talento. Sin duda, que bueno, se necesita un poco de todo en esta vida, y más es en esa época, ¿no? El emplazamiento original no era este, estaba en lo que se llamaba en ese momento el Paseo de Julio, que es la Avenida Alem, lo que hoy está entre el CSK y la Casa de Gobierno. Ah, mirá. Había sido emplazada ahí originalmente en 1903 cuando fue inaugurada, pero ese era un paseo muy frecuentado por las familias y la fuente tuvo una cierta polémica por la desnudez de las figuras y en un momento, en 1918, se decidió trasladarla aquí, que no era un lugar tan central como aquel. Esconderla un poco. Esconderla un poco. Sí, sí, pero siempre fue protagonista y siempre se valoró mucho la calidad de la obra. La vemos rodeada de vidrios, ¿no?, preservada. Digo, ¿cómo se cuida una obra de arte así? Bueno, ese es un problema que tenemos hoy en día porque las obras de arte están siendo vandalizadas. Sí. En parte por protestas o por cuestiones ideológicas como ciertos monumentos y en parte para robar los materiales, en este caso no porque es de mármol, pero sí las de bronce y, bueno, muchas han tenido que ser enrejadas. En este caso se optó por el vidrio para que pudiera apreciarse verdaderamente toda la magnificencia de la obra. Claro, es que es magistral. ¿Hay algunas otras obras de ella acá en la ciudad? Acá en la ciudad de Buenos Aires pueden ver en el cementerio de La Recoleta una bóveda de la familia López Lecube que hizo ella y después en el Palacio del Congreso van a ver lo que hoy son réplicas de grupos escultóricos que ella hizo y que se instalaron en 1907. Las originales están en la provincia de Jujuy, pero hace unos 10 años más o menos se hicieron réplicas para devolverle al Congreso esos grupos escultóricos que tuvo en su inicio y son figuras que representan... ¿En qué parte del Congreso están? Están a los costados de la escalinata principal sobre la avenida Entre Ríos, sobre unos podios, digamos, a los dos costados. Un grupo tiene dos leones y una figura de la libertad y el otro tiene la paz, el progreso y el trabajo. Los originales están en Jujuy, hoy en día en la gobernación, pero la provincia de Jujuy está construyendo el Museo de Lola Mora. ¿Por qué Jujuy si ella es de Tucumán? Bueno, ella trabajó principalmente en Tucumán, pero hay obras de ella en Tucumán, en Salta y en Jujuy sobre todo, no tantas en la ciudad de Buenos Aires. En general sus encargos en Argentina venían del gobierno nacional en distintas gestiones que le encargaba obras. ¿También ha hecho para privados? ¿Ha hecho alguna obra para privados? Que digo, tal vez alguien ahora todavía las conserve. Las obras que se conocen... Puede haber alguna pequeña talla, pero las obras que se conocen aquí son grandes esculturas, bustos de personalidades como Nicolás Avellaneda, Facundo de Subiría, Juan Bautista Albedri. La escultura que corona la plaza principal de la ciudad de Tucumán, el monumento es de ella también. Ahora, imagino vos como arquitecta, Laura, te pregunto qué pensás, ¿no? Cuando ves una cosa así, porque por supuesto a todos nos parece algo imposible llegar a la gran mayoría, ¿no? De un bloque de mármol a hacer semejante obra de arte. Bueno, como ha pasado con muchas obras. Una vez David de Miguel Ángel le pasa lo mismo, pero digo, ¿qué te provoca a vos como arquitecta que todavía tenés como esa concepción más fuerte del diseño y del trabajo? Y son obras muy admirables, no solamente las de mármol, sino también las que se realizan en bronce o en otros materiales. Y ya que traes esto, sacás este tema, les quiero recomendar a la gente que tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todas las ciudades del país le preste atención a las obras de arte que engalanan el espacio público, porque realmente Argentina tiene varios museos a cielo abierto con obras de arte más antiguas como estas, pero también muchas obras de arte contemporánea, como por ejemplo en la ciudad de Resistencia, en Chaco, que tiene una tradición de escultura contemporánea fabulosa. Y desde la Comisión de Monumentos quisimos resaltar este patrimonio y en el 2019 se firmó un decreto que protegió 125 esculturas y monumentos en espacios públicos de todo el país y es un patrimonio que está al alcance de todos, no como muchos edificios a los que hay que ingresar para poder disfrutarlos. Estos están en los espacios públicos y realmente tenemos obras de altísima calidad de autores extranjeros y argentinos también. La verdad que está buenísimo poder mostrarlo, que la gente lo disfrute, que conozca la historia. Buenos Aires es, bueno, vos recién nombrabas muchas ciudades del país, pero digo, hay que caminar mirando un poco para arriba también, ¿no? Y mirando y viendo, no solamente mirando, sino viendo todo lo que va pasando a nuestro alrededor mientras recorremos una ciudad. Laura, te agradecemos muchísimo, muchas gracias por estar, por contarnos esta historia. Y bueno, ya te llamaremos cuando estemos cerquita de algún otro monumento lindo. Sí. ¿Cuál es tu favorito, me intriga, de toda la ciudad? Bueno, hay uno que le gusta a todo el mundo, que es el Palacio de Aguas Corrientes, que es un edificio que nos llama mucho la atención. Pero también me gusta mucho la arquitectura moderna, como el edificio Cábanas, u edificios un poco más simples en su estética. Me gustan mucho también los barrios que conservan sus casas de una cierta época y donde conviven las casas históricas con la arboleda, porque el patrimonio natural también es un gran valor en la Ciudad de Buenos Aires con los parques y los jardines. Una última duda, más que nada para pinchar un poquito a nuestro arquitecto del programa, Rudolf, que seguramente esté viendo. ¿Qué pensás de la Biblioteca Nacional? A mí me encanta. Sé que es un estilo que se llama brutalismo y que a veces no es fácil para el ojo, pero Argentina tiene un desarrollo en arquitectura brutalista notable, no solamente la Biblioteca Nacional, sino también el ex Banco de Londres, que es el actual Banco Hipotecario en la City Porteña. En el centro, sí. Y en el resto del país, el Centro Cívico de Santa Rosa, la Escuela Manuel del Grande de Córdoba. También de Boné, en Mar del Plata, muy bien. Excelente. Estoy haciendo una encuesta entre arquitectos, nada más que eso. Gracias, Laura, te mando un beso gigante. Gracias por estar, ¿eh? Por favor. Muchas gracias por ser parte. Bueno.